¿Qué opinás de ideas comiendo la burger vegana con Cessen y Juli? Y la única manera de que vamos a poner de gana es porque la llevaron dos minas y no hay ninguna posibilidad Voy a entrar en el stream heche de mierda boludo Y nace las palminas, voy a retirar M9Fade Awww ¿M9Fade? Si Eh, prestase a mi un pitito, una navaja No Este malo Si, si, bueno, bueno Está en el evento de Kedro, pero está en el evento de Back to School Te dan libritos Y vos los libritos después los canjeás por skins, bro Tenés que tirar al aro Puedo definir mi apodo, Nicki Nicole, Nicki Minaj, negro de mierda ¿Cómo, cómo, cómo? Nicki Nicole Tengo uno, tengo uno Fake NHL Fake NHL ¿Por qué Fake NHL? Porque es igual, es el de Telo, ¿no lo viste? Si, ya lo conoces, ya lo conoces Está quemado por un juego de interés amigo, no puede ni hablar No, boludo, vamos a jugar, no, el sábado, el sábado, no, boludo No, boludo Vos estabas, si voy sumando acá y después yo te lo conoces Ami, este juego, yo me está quemando boludo, estoy corriendo y nada más, no Estoy haciendo otra cosa que correr en este juego de mierda Así que no importa si pierdan mucha plata, porque después sumo Eh, Coco Eh, negro ¿Qué? Partiste una mina, fue Ah, boludo Yo juego el jueguito ¿Qué juego me quemó amigo? No paro de caminar No quiero la comandas amigo Cuco, mil puntos, librámelos Guacho, después que apaga a la noche y prende streameando contra Conmigo Ah, vale No entiendame Coco va a jugar contra conmigo hoy Tienes dragon lore en esta caja que las chances de que te toquen son completamente nulas La misma chance de que podes caga un gol y que te salga a hacer una A ver, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a canjear Partiste una pistola, no ve Te dejó tiempo de amigo, tengo caminado Te dejó tiempo de amigo, tengo caminado Si, aparte ahora voy a ir a comer, me tengo que ir a cambiar Tiramos la pelotita de basquet, mirá Mirá la pelotita de basquet Eh, venía para el jardín O no A la noche, a la noche vuelvo pero salimos contra a la noche me parece Bueno Con el estracu No, pedazo Dale baby Dale gato, provecho Bueno, chupense de la pija, a ver Dale un besito Te pone celosa la puta esta boludo, que anda Si boludo, tranqui nau, ya te voy a abrazar y a revisitar No, a pedazos, a pedazos, no sé quién, de miercoles Mirá un, ¿sale contra el entonces? Si, ahora entorno acá A ver esta nueva caja, rapid fire Realty fire, 39.50 Lindo gesto, el monitor a coco anda con el mismo desde el 2007 Bueno Si, 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 le da pedazos Puede ser un comandante No, Nico Pará, pará, en un ratito, tranquilo Estoy por la pelota como un nazi No, 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 no me gusta esta caja Vamos con la serpente No, 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 no me gusta esta caja Vamos con la serpente Ignasi 208 de goles Lo vamos a llegar a la pelota Para las 20, no, ya esta editado, boludo, va Tiene que agregar una boludez nomás No la hizo y no la va a hacer ahora, la va a hacer más tarde, seguramente, a las 4 de la mañana, entonces va a ser todo apurado, después le va a salir algo mal, no, uy, no va a llegar a renderizarlo, se le va a bubear la PC, el internet, no sé qué, y lo va a tener a hacer la última hora, en vez de hacerlo ahora, no, tiene ganas de poder contar. No, no, ahí pará, igual estoy de toda la tarde. ¿Estoy de la tarde haciendo qué? De la guitarra, mira. ¿Qué cosa? De la guitarra. No, ya me la bau, caí toda la tarde, pelotudo. Y estuve... Kevin de humo que es. Kevin de humo que le habré sido una hora de hacer lo que hizo hoy. Una hora, después por qué lo quisiste ver conmigo, ¿qué querés que haga? Bueno, amigo... Bueno, no, 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 ¡Files Serpent! ¡Vamos, carajo! Mira, mira, salió un mil dólares, ahí, mira, mira. Mira, vos no has jugado a tener dos posibles. No, por ti. Qué bien! Vuelve a Andrea mierda Vamos a ir a la prueba No es bueno amigo, que quiere quedar si este me pasa cosas muy lindas Escuchame Nelson Izquierda derecha Izquierda derecha 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 de Dariolo Bien Nelson Excelente Nelson Siempre la derecha ARI Derecha o izquierda Derecha, siempre derecho Bien Ariel Bien Ariel Izquierda o derecha Nelson? Derecha, derecha, derecha Qué locura esto Bien Nelson Siempre papá Y mi abuelo traga la prox A la izquierda 100% real Vale, gracias por los 4 meses guacho Gracias por el novar amigo Bueno Ari te vas a hacer caso? Si o no? Izquierda 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 Y no lo baneo el guacho Vamos carajo, una locura Una locura que está pasando ¿Con cuantos? ¿Con cuantos empezaste? Izquierda derecha Derecha, derecha Vamos a la derecha caramba Bien Nelson Bien Nelson Esto lo voy a retirar, porque esto me gusta Esa es para mi boludo ARI, izquierda derecha Derecha Si Tanto es Mmm Uy no se Mira Ariel Una locura Miralo Lo viste? Una locura Para mi ahora Si o si voy a tener que desfraudar a mi maldita derecha Esa izquierda nazi Full paja, brother, con la de zurda, para boita No, Nelson, irá a quedarte con la tuya No importa, no importa Última, la última Ari, izquierda o derecha? Acá la izquierda, la de Messi ¿La de Lionel? La de Lionel Ay, se quedó corta No importa, no importa No pasa naranje No pasa laranje Creo que los voy a retirar los dos estos skins a la mierda Mirá Elsa Elsa